hola voy a explicar de una forma rápida cómo hacer un stretch a una cadena de huesos por ejemplo un brazo en fk serviría exactamente igual para un brazo que para una pierna vamos a la vista top esto podría ser como la segunda parte del vídeo que tengo de cómo hacer un stretch de un brazo ica vale selecciono de huesos voy a crearme aquí por ejemplo este hueso perfecto ya sabemos vamos a asegurarnos de que venga bien las orientaciones para ello nos vamos a ir a display transform voy a seleccionar estos huesos y bueno veo que todas las el eje x va en su posición correcta recordamos qué los huesos tienen que tener sólo una traslación y una rotación el primer hueso nos daría igual este segundo tiene una traslación esto una rotación perfecto la rotación y una traslación perfecto bien que nos hemos asegurado de que tiene bien las la orientación voy a desactivar bien y ahora vamos a empezar a trabajar por ejemplo podríamos hacerle unos controladores para trabajar de una forma más cómoda poner aquí uno le borro el historial dos y tres vamos a hacer tres vamos a poner nombres está bien trabajar siempre con nombres por ejemplo este apelar left fk y este le podríamos yo normalmente yo lo explicaré cuando hagamos realmente un esqueleto y haga un tutorial que esté siendo el curso de creación de rig de personajes y yo normalmente como que el curso de la cadena y luego de la muñeca exactamente igual le añado uno más pero bueno para este para esta aplicación no no lo voy a hacer entonces a este voy a llamar por ejemplo han led y perdón fk ahora vamos a hacer lo mismo lo mismo con estos controles pero en lugar de fk control fk control 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 ahora vamos a posicionar cada uno de estos bolsos y aquí p ponemos los valores a cero si p ahora podremos ahora después le cambiamos la orientación el nombre le pp para emparentar ponemos sus valores de relación de situación a cero shift p para desemparentar de esta manera se coloca justamente en la posición del hueso y han con control seleccionó el hueso pongo todo a cero a cero ahora que lo tengo seleccionado shift p un momento ahora hand control p p pongo cero ahora shift p y lo tengo ahora podría coger y este por ejemplo lo seleccionó y le digo quedó rotando 90 grados vale y este igual voy a rotar 90 grados simplemente pues porque me gusta tenerlo así vale perfecto ahí tendría este control que lo que hace es de momento no mueve nada entonces lo siguiente va a ser colocar estos controles para que mueva estos huesos y la forma de hacerlo es pues poner este control dentro de upper tenemos que hacer el control que sea padre del hueso que tenga su nombre este lo ponemos aquí y este lo ponemos aquí vale de esta manera pues lo tendríamos incluso fijaros voy a hacerlos un poquito más grandes estos controles para poder seleccionarlos mejor vale ahora si yo muevo este esto lo muevo y esto lo muevo ahora pasa lo siguiente realmente yo suelo poner por ejemplo cuando yo selecciono este control aquí tenemos una rotación en este tenemos una relación de una rotación por lo tanto y aquí va a ser exactamente lo mismo que pasa que esto lo que nos está haciendo es que si llevamos el brazo realmente si lo queremos volver a posicionar pues es difícil ponerlos a los suyos serias poner todo a cero y que tenga su posición entonces para esto se trabaja con varias cadenas de huesos voy a duplicar esta cadena la voy a sacar la voy a sacar aquí fuera y le voy a quitar a esta segunda bueno esto lo voy a ocultar un momento la principal y a esta le voy a quitar los controles lo voy a dejar lo voy a dejar como estaba en un principio esto lo borro y esto lo borro y esto lo borro fijaros que realmente tengo la cadena exactamente como la tenía en un principio pero en lugar de fk le voy a llamar main normalmente se trabaja con tres cadenas bueno una main esta en la mano no me interesa vale una main una fk y otra ik eh utilizamos la main porque es la que se va a ir de una posición de fk a ik cuando luego animemos todo esto ya se explicará mal detenidamente pero bueno eh he creado esta es una jerarquía porque ahora va a ocurrir lo siguiente para poder poner los valores de los controles a cero hay que hacer eh un root y un auto por encima de cada uno de estos controles bien eh esto como ya hemos explicado en otros videos si no sabéis donde podéis ir a la página chico malvavisco en cursos tengo aquí este que estoy haciendo de ring vale y aquí os comento un poco todo esto de la por ejemplo la shape y las jerarquías y todo todo esto del root y todo esto lo explico de una forma más detenida entonces el que no lo sepa que vaya a estos videos y le aconsejo que se los vea entonces vamos a utilizar además para crear este root auto y root para poner estos valores a cero realmente fijaros lo voy a explicar muy rápido es control g para crear un grupo este grupo fijaros que tenemos los valores a cero ya que está en el principio de de la escena pues bien lo que yo hago es control p perdón control selecciono por ejemplo este control en lugar de este voy a utilizar este que está en medio que tiene unos valores y hago exactamente lo mismo que que hacía para situar el control en la posición de este hueso utilizo el p esto lo pongo a cero fijaros que se me pone el control el grupo en la misma posición y shift p y lo saco fuera fijaros que ahora el grupo tiene sus traslaciones y su rotación bien si yo quiero que este hueso que también tiene sus traslaciones se queda a cero pues es tan simple como ponerlo hijo de este hueso o sea el control tiene que estar dentro del grupo entonces fijaros cuando yo selecciono el control las traslaciones están a cero y realmente las tiene el grupo de esta manera si yo muevo este control si yo lo quiero poner en su posición si lo pongo a cero lo tendría bien pues todo esto yo lo hago con un script que tengo y además de de un grupo yo lo pongo dentro de dos grupos y todo esto porque luego en un futuro me ayudará a hacer automatismos y más cosas entonces para el que no tenga el script que lo tengo explicado también lo podéis encontrar aquí en el apartado de recursos en script bien aquí donde pone crear jerarquía root y auto que realmente es esto además aquí lo explico perfectamente como que es esto de como crearlo incluso lo creo manualmente como lo que acabo de explicar y os aconsejo también ver este vídeo bueno vamos a copiar todo este script copio y nos lo vamos a llevar hasta aquí y ahora lo que voy a hacer es seleccionar los controles voy al script bueno ya lo tenía aquí puesto control v y lo voy a ejecutar y fijaros que ahora me crea de forma automática un control un root un auto y el control y lo mismo para cada uno de los controles que he hecho que pasa que al haber dos objetos entre hueso y hueso parece que están separados que están desconectados pero no realmente están conectados pero al haber dos objetos dos grupos entre un hueso y otro hueso la conexión o la visualización de la conexión que es esta pirámide pues no aparece pero realmente se están conectados fijaros que si yo lo selecciono y lo muevo pues puedo por eso se crea la cadena main porque realmente luego aunque esto ya lo explicaremos pues yo lo que hago es selecciono el hueso selecciono este hueso y hago un constraint parent desactivando el maintain offset y de esta manera fijaros ahora constrain parent y este hueso y este hueso constrain parent de esta manera ahora cuando yo muevo los controles muevo también los huesos del main que estos huesos del main estarán conectados a su vez a otra jerarquía de huesos exactamente igual pero esta deformará el personaje que tengamos no quiero liarlos pero más o menos es eso bueno vamos a continuar viendo ahora la parte del el stretch yo lo que suelo hacer por ejemplo es un control o lo que sea por ejemplo voy a crear un locator para hacer algo que lo posicionaré y luego donde quiera normalmente muchas veces lo pongo encima de la muñeca con otra forma con un cubo lo que sea y este control va a ser el que vaya a tener los atributos de escalar este brazo por ejemplo normalmente yo cojo y lo emparento al control de la muñeca de esta manera siempre va a ir con él lo emparento hago un construir lo que quiera esto lo hago así rápido y lo que hago es por ejemplo desactivo todo en el channel bueno lo podría ocultar por ejemplo height selection lock and height selection no height selection por ejemplo para que no me aparezca nada incluso perdón voy a decirle edit perdón botón derecho lock and height selection que es de esta manera no puedo hacer nada ni lo seleccion solo lo puedo seleccionar ahora en edit teniendo seleccionado le digo add attribute y voy a decir como nombre fk stretch vale le pongo un float y aquí como mínimo le pongo un valor de menos 50 y máximo 50 esto más o menos lo podemos poner lo que queramos yo solo ponerle estos digo ok entonces tengo cuando yo seleccione este control voy a tener aquí un valor que le voy a indicar que cuando sea positivo escalará el brazo y cuando sea negativo se hará más pequeño lo siguiente es abrir la ventana de nodo editor voy a borrar todo esto en este botón borramos todo y lo que voy a hacer es selecciono el locator que tiene esta opción y lo voy a añadir aquí vamos a tener el locator yo abro estas opciones a ver voy a hacer esto un poco más pequeño para que se vea mejor vale aquí tengo el parámetro de fk uy lo he escrito mal a ver edit attribute fk stretch 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 ahora sí stretch lo estoy escribiendo mal ah bien vale vale luego aparte nos vamos a traer no el control fijaros lo voy a hacer un poquito más pequeño sino los root tanto de este control como de este que realmente son los que se van a mover lo que vamos a hacer es fijaros que podríamos pensar bueno pues yo podría coger el hueso y decir pues mirad pues lo escalo en x uno no se ve este control lo podría escalar en x y tendría más o menos esto pero fijaros que realmente no lo estamos haciendo bien esto nos va a dar muchísimos problemas porque realmente estamos deformando y esto nos deformará la geometría de una forma extraña entonces lo que hay que hacer es es realmente conectar la posición en x fijaros que aquí realmente estaríamos haciendo estirar el hueso y esto lo hacemos con la traslación a ver que si entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a conectar las traslaciones en x por lo tanto si yo selecciono este control aquí todo lo tengo a cero a mi lo que me interesa es hacerlo con los root que son los que tienen nuestras formaciones entonces vamos a seleccionar este el de lower leg y el de hang le doy a este icono y me los traigo vale lo siguiente que vamos a hacer va a hacer va a ser crear un nodo que para ello esto lo voy a hacer ahora un poquito más grande porque vamos a hacer la conexión esto probablemente no me interesa vale vamos a añadir un nodo plus minus a veréis y esto se hace dando la tecla tabulador que está encima de la de bloquear mayúscula la que está al lado de la q al lado izquierdo de la del teclado nos abre aquí un cuadrado donde podemos buscarlo entonces ponemos plus aquí nos aparece plus minus a veréis lo selecciono y le doy al enter vale y ya no lo veo y vamos a conectar el valor de fk stretch que es el atributo este que tenemos aquí y lo vamos a conectar con el perdón antes le hago doble clic a este nodo y aquí donde pone input 2d le pongo dos le digo añadir dos ítems y tenemos que asegurarnos que la operación es una suma realmente lo que vamos a hacer es vamos a sumar la posición de los controles le vamos a sumar esta posición que tenga con el valor que le pongamos en el stretch y se la vamos a pasar al controlador vale vamos a hacerlo entonces selecciono este nodo la salida del fk stretch y la voy a conectar con el input 2d input 2d 0 2d x fijaros que tengo que conectar este vale ahora lo siguiente es aquí vamos a tener que poner el valor de la posición del primer controlador de este si yo selecciono control tengo la valor a 0 por lo que tengo que seleccionar el root aquí lo tengo podría seleccionarlo directamente desde aquí y copio este valor selecciono este nodo hago doble clic y lo vamos a pegar debajo entonces que es lo que vamos a conseguir con esto es que el valor que pongamos en este atributo por ejemplo 10 aquí lo que vamos a hacer va a ser sumar porque tenemos esta opción de sumar aquí aparecerá 10 que es esta conexión es este 10 más 8,2 18,2 el resultado es decir que output 2d x el resultado se lo vamos a conectar a la traslación en x del controlador por lo tanto nos pondrá la suma fijaros que pone 8,2 46 si yo en este atributo le pongo 10 fijaros que lo primero que me hace es que esto ya me lo está escalando y fijaros que me da los 18,2 46 yo podría tener realmente aquí un controlador que diga pues controlará la primera parte del brazo yo cojo aquí un poco más o menos y lo voy moviendo y podría tener otro atributo que diga pues escalo la parte esta del brazo pero para mí me resulta un poco incómodo tener dos parámetros para escalar un brazo porque es raro que solo escalar una parte entonces yo lo que hago es hacer la conexión de este parámetro para la distancia de los dos puestos bien voy a dejarlo a cero entonces vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el otro control creo y lo que vamos a hacer con este parámetro ya que tenemos aquí otro otro recuadro porque este realmente sería x y y entonces voy a conectar fijaros que si yo pongo aquí 2,2 input el cero porque este es input 2d input 2d input 2d este es el cero y este es el 1 todo este apartado es el 1 vale yo lo que quieren ponerlo aquí que esto será x e y entonces será aquí les pongo el mismo valor en la entrada y que es esto y vamos a seleccionar la posición del nodo root que podemos seleccionarlo este es el control ¿no? de la muñeca pues seleccionamos un root lo copiamos nos vamos al nodo plus y lo pegamos exactamente igual la casualidad es exactamente igual pero podría ser una según la posición que tengamos será un valor u otro vale y ahora lo que vamos a hacer es la salida de este valor que será y porque es la posición x y vamos a conectar a la relación en x y ya lo tendríamos fijaros ahora si yo cojo este control y pongo esto a 1 fijaros que ahora se escala se hace más pequeño según el valor que yo tenga en cualquier momento lo podemos poner a 0 o incluso por ejemplo podríamos moverlo este podríamos rotar así selecciono este control y realmente lo que hago es escalarlo bueno pues nada más espero que os sirva y es un poco adelanto de todo lo que vamos a ver en un futuro curso de creación de rig para personajes que lo vais a poder ver pronto espero que pronto de momento simplemente estoy haciendo los primeros vídeos enseñando lo básico que hay que tener que lo vais a poder encontrar aquí en el chico del barisco y bueno esto es un poco para que veáis por dónde van a ir las clases bueno espero que os sirva y hasta el próximo tutorial vamos a ver